Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal y aquí estoy con un proyecto súper sencillo que me han pedido mucho estas navidades porque son ideales para regalar en navidad a fin de año, reyes y son tarjetitas, tarjetitas muy fáciles de hacer y muy rápidas, las vamos a hacer con la colección de Falala, esta es una colección que es de color rojo, verde, rosa y tiene algún toque de negro pero muy poco, también tiene algún toque de marrón o así estilo craft, esta colección trae unas pegatinas que las vienen en un pack así dobles y las vamos a utilizar, vamos a utilizar los papeles de 6 x 6 pulgadas y las pegatinas y con esto vamos a hacer, incluso podemos hacer hasta 20 tarjetas con este pap, yo voy a hacer 3 para que vean 3 ideas muy muy sencillitas, lo primero que necesitamos es una cartulina gordita, yo estoy utilizando una de 340 gramos y la vamos a cortar a 30 x 18 centímetros, la vamos a plegar a la mitad, a los 15 centímetros y nos tiene que quedar una especie de tarjetita, la base puede ser del color que ustedes quieran, yo estoy utilizando una blanca y voy a utilizar dos blancas y una color turquesa, para la parte de adentro yo voy a disminuir 0,5 milímetros en una cartulina básica gris y la voy a pegar muy bien los bordes a mi cartulina de base, voy a utilizar taquiglut porque quiero que mi tarjetita sea bastante resistente y estoy usando el taquiglut de superficies difíciles de pegar, pueden utilizar el pegamento que ustedes quieren, recuerden que para que una tarjetita quede lo suficientemente prolija tenemos que cuidar muy bien la cantidad de pegamento que le vamos a aplicar, ni es mucho pegamento ni es poco pegamento, tenemos que intentar que este pegamento esté en una capa fina, uniforme, delgada y que nos quede toda la superficie y las orillitas muy bien y voy a utilizar algunos troqueles que los he comprado pues en tiendas económicas, en aliexpress también hay originales de las tiendas de manualidades, este en este caso es como una especie de óvalo que me va a dejar un falso cosido alrededor y lo voy a colocar en el medio pero un poquitito más arriba, lo traspaso a través de mi máquina C-Zip, si no tienen la maquinita C-Zip o la Big Chop que es la Big Chop de la C-Zip entonces lo que pueden hacer es con un cúter con mucho cuidado marcar con un lápiz lo que queremos y luego ir con mucho cuidado y muy despacio con un cúter bien afilado y hacer el óvalo, se hace perfectamente y no hay ningún problema, no es necesario el troquel, luego para yo darle un poquito más de efecto elevado voy a colocar una goma eva o un foami, si tienen cinta de doble cara también, como se gasta muchísimo porque en tarjetería se gasta muchísima cinta de doble cara yo lo que voy a hacer es colocar goma eva, aplico pegamento por sus dos lados y abro el agujerito a este agujerito yo podría colocarle un acetato y colocar lentejuelas dentro por ejemplo o nieve efecto nieve, podría ser muchas cosas pero como ya hemos hecho tarjetitas así en el canal antes y este vídeo es de tarjetas rápidas y fáciles lo vamos a dejar así, simplemente esa es la tarjetita ahora aplicamos unas pegatinas, si no tienen las pegatinas de la colección podrían utilizar printables en Pinterest, en la web hay un montón de printables y podrían buscar pajarito navidad o noel navidad printable y le salen un montón, ya tenemos la primera lista y como ven es súper sencillita y yo estoy segura que a alguien le regalan esto y van a quedar encantadísimos ¿qué hice? igualmente una cartulina en este caso es verde agua de 30 x 18 cm y voy a agregar una cartulina de la colección yo escogí esta blanca como con nievecita y tiene como un efecto foil y luego voy a cortar cartulina blanca como una especie de nieve porque yo quiero colocar un muñequito de nieve esta nieve si tienen el troquel genial, si no lo tienen no pasa nada con una tijera simplemente hacen una especie de óvalo y queda ideal, yo lo estoy utilizando porque lo tengo corto como ven es una especie como de montañita y una segunda montañita al contrario para que me quede como ese efecto de montaña una más arriba que la otra, la primera montañita la pego directamente al papel la segunda le voy a colocar goma eva o foam en la parte de abajo para que me quede sobre elevada y me haga ese efecto de montaña de nieve en 3D si tienen este troquel lo colocan, si no también la tarjetita queda súper bonita es un troquel de l'enfant con unas casitas, este troquel también lo hay con efecto césped que también queda muy muy mono y lo vamos a colocar así como en el fondo, como una especie de cajita a la lejanía ahora voy a coger el muñequito de nieve de las pegatinas y lo voy a colocar directamente en la primera pero me va a quedar la parte de la cabeza como muy baja entonces le coloco un poquito de goma eva unas casitas y coloco un feliz navidad este feliz navidad es un sellito de 5 cm shop de ese que compré en la feria de Sevilla que se los montré en mis stories de instagram y también se los mostré en mi página de facebook que me gustó mucho y lo voy a colocar con un poquito de embossing va a ser embossing blanco sobre la cartulina verde agua que coloqué en la base como para que me haga un poco de contraste y funcione bien que quede mono, que combine un poquito el efecto del embossing en persona se ve súper bonito porque queda brillosito, queda muy resistente y para que esto tenga mucha más personalidad lo que haré será colocar también una goma eva en 3D a mí la tarjetería me gusta que sea un poquito elevada que tenga un poco, que sea graciosa que no sea toda plana ustedes saben que yo con las cosas planas y de una dimensión a mí me gusta un poquito de volumen para la parte de adentro como es una tarjetita en la que nosotros queremos escribir un mensajito aquí ven la segunda tarjetita como ven la hemos hecho en menos de 5 minutos 10 minutos como mucho muy facilita de hacer, muy rapidita y un ideal pero ideal regalo este troquel me gusta mucho, es como una especie de ventana si no tienen el troquel lo que hacen es cortar con un cúter los dos laterales y la parte inferior y la parte superior lo que hacen es plegarla para que quede como una especie de ventana hice lo mismo que hice con la primera tarjetita una cartulina blanca de 30 x 18 la plegué a la mitad y luego coloqué una cartulina básica gris en el fondo en el fondo de 0,5 centímetro o 0,5 milímetro más pequeñita para que me quede el bordecito blanco y ahora lo que hice a mi cartulina decorada abrirle con ese troquel la ventanita si como repito no tienen el troquel pues lo hacen con el cúter perfectamente y ahora estoy agregando goma eva o foamy o foam a lo que es toda la parte excepto la ventanita para que cuando yo la abra me quede como una especie de ventana en 3D a esta parte de adentro le puedo agregar lo que yo quiera una pegatina, también le puedo agregar un acetato y ponerle lentejuela puedo colocar alguna carita sonriendo algo gracioso por ejemplo un reno o el culito de un reno o bueno, puedo hacer un montón de cosas súper graciosas con la ventanita yo voy a colocar esta pegatina de Happy Holidays porque bueno, yo quiero que sea muy sencillita muy rápido quiero que en 10 minutos hagamos las 3 tarjetitas en la parte de abajo vamos a colocar este cochecito que está muy de moda en estas navidades quería hacer un álbum en forma de este carrito pero bueno, entre una cosa y otra voy a hacer tarjetitas porque me las han pedido mucho porque yo sé y entiendo que en estas fechas sobre todo nos encantan la tarjetería y no sé, últimamente me está llamando lo de hacer tarjeta así que creo que me voy a animar el carrito lo voy a colocar con goma eva para que me dé un efecto 3D y luego lo pego directamente a la tarjetita ya para terminar simplemente coloco el Merry Christmas que había puesto o el Merry porque no puse Christmas lo voy a colocar en el medio así muy sencillita si ven, si se notan las tarjetas no llevan cinta no llevan encaje no llevan prácticamente más que las pegatinitas alguna otra cosita y aquí luego yo me lío un poco a poner las hojitas las pongo aquí, las pongo allí las pongo acá para que vean que a veces no nos gusta como queda pues vamos cambiando lo bueno de estas pegatinas es que las puedo ir cambiando no me rompen el papel si me equivoco la despego y luego si las presiono un poquito luego se quedan bien pegadas yo con el tiempo sí sé que se despegan entonces lo que hago es cuando ya decido dónde va a ir posterior aplico un puntito de pegamento y ya eso se queda ahí pegado para siempre ya tenemos la tercera tarjetita lista y como ven nos ha sobrado un montón pero un montón de materiales prácticamente tenemos la colección entera y tenemos prácticamente las pegatinas también completas que podríamos sacar 10, 15 tarjetitas con comprar un pack de 6x6 no tiene por qué ser este puede ser el que a ustedes más les guste el que más coraje les dé y unas pegatinas o imprimir cositas en casa con printables que saben que me encantan los printables yo tenía a la mano estas pegatinas tenía esta colección que me gustó en su momento porque la sacó este año la tienda así que la compré y la 6x6 y me gustó un montón así que nada aquí están las 3 tarjetitas espero que les haya gustado es un tutorial rápido fácil muy muy eficiente porque nos va a servir para dar muchísimos regalos y ahora vamos a hacer esta tarjetita lo vamos a hacer esta semana muy muy rapidita también creo que o martes o jueves vamos a ver cómo se dan las cosas y nada les mando un besito muy muy grande y nos vemos muy muy prontito adiós y y Gracias por ver el video.